Bueno, por adelante le cobro. ¿Qué hacés acá? ¿Qué tal? ¿Te mandó al comité universitario? No, vine por mi cuenta. Te traje esto para el parcial, por si te arrepentís. No aflojás, eh. Te dije que era una decisión tomada y que no iba a volver a la facultad. Bueno, me da lástima. ¿Qué cosa? ¿Que no vuelva a la facultad o no verme más? Las dos cosas. Bueno, eso cambia. Ya no es una cuestión de abogacía. Es algo más personal. ¿Te parece? No estaba segura de venir, pero al final... ¿Te decidiste? Era importante. Es que... Hola, Ale, ¿cómo estás? Eso es, Dero. Bien. Poco laburo, por lo que... No, al contrario, ¿por? Digo, como estás perdiendo el tiempo... Bueno, Ale, yo me voy. Te dejo esto para el parcial y... ...pues ir cosas y te decidís, llámame. ¡Ah! ¡Cuántas decisiones! No parás de sorprendernos. No, es siempre lo mismo. Es una compañera de la facultad. ¿Cómo no la presentaste? Porque no me diste tiempo. ¿Qué haces, placa? ¿Yo, Bruno? ¿Así que vos vas a la facultad con él? Sí. Comenselo para que no largues. Eso estoy tratando. No, Ale. Perdón. ¿Por qué no lo dejan que haga lo que quiere? Si quiere dejar, que deje y punto. Pero... ¿Cómo le decís eso? ¿Y vos qué sabes, estúpido? Si ni siquiera podés terminar la secundaria. No, pará. ¿Qué decís? No, deja. Cierras. Bueno, Ale, yo me voy. Si te decís el parcial, estemos juntos. ¿Te parece? Ok. Te llamo. Chau. Chau. Qué pesada, por favor. Se nota que no tiene nada que hacer, como no labura. Sí, pero no sabés cómo estudia y lo inteligente que es. Se nota. ¿Qué es inteligente? No, tararo. Estudia todo el tiempo. ¿No vieron las asocieras que tenían?